Zacatecas. Durante la mañana de hoy, se registró un enfrentamiento entre sujetos armados y elementos de la Guardia Nacional, en los límites de Zacatecas y Jalisco. El hecho se registró alrededor de las 7 horas de esta mañana, en el tramo Nochistlante o Caltiche, donde de forma extraoficial se informa que varios sujetos armados a bordo de camionetas, ingresaron a la comunidad del Conejo, perteneciente a Apulco para levantar a varias personas. Cuando los sujetos armados trataban de escapar, se toparon con dos unidades de la Guardia Nacional, lo que inició un enfrentamiento. Pobladores de la zona informaron que se han escuchado balaceras desde temprana hora, sin que hasta el momento haya un saldo oficial del enfrentamiento. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen acerca de este hecho. Una de las cámaras de seguridad, captó el momento en el que los sujetos armados se dirigían a uno de los puntos de la balacera, para presuntamente reforzar a sus cómplices en el enfrentamiento. En las imágenes captadas por las cámaras, se puede ver que las dos camionetas pasan por el punto a las 7.32 horas de este 5 de diciembre.